Bebió para olvidarse de garpar. Amenazó a la moza con golpearla. Se fue sin pagar la cuenta. Gastón Marote con la historia. Un modo extraño del famoso pagadío que antiguamente se hacía. Ahí estamos viendo el pagadío para la gente, aquellos jóvenes que no saben, era pedir algo y después salir corriendo, escaparte y directamente irse sin pagar la cuenta y el mozo quedaba pagando, digamos, quedaba pagando, digo, literal. Bueno, en este caso esta persona estaba pidiendo un trago, una vía alcohólica, la moza se acerca para cobrarle, le dice que no le iba a pagar y empieza a agredirla, como estábamos viendo en el video de la forceje, intenta, amenaza con pegarle, la moza se va para atrás y el tipo se va. O sea, es un pagadío a jornado violento. Claro, la moza, digamos, da aviso a la policía y la policía, como estamos viendo, le dice esta persecución. Y ahí lo están viendo al tiempo caminando lo más tranquilo, o sea, no es que estaba corriendo, se va caminando lo más tranquilo, impune. Ahora, ¿ya había tomado mucho y estaba borracho, digo, o no? Estaba alcoholizado, pero no lo vamos a justificar, no es que estaba, estaba alegre. Pero alegre, digo, en el sentido de copeteado, si querés decirlo, no borracho, pero la violencia con la que ejerció, digo, no es excusa para usar. No, porque depende del nivel de ebriedad capaz que ni sabía lo que hacía. Es que si estaba borracho, vos le das un cachetazo y se acaba el asunto. El tipo estaba en sus cabales, vamos a decir lo que es, más allá de que había tomado. Es violento, ya de por sí, la bebida alcohólica no influye en eso. Digo, porque siempre estamos justificando, no, es violento porque toma, no, no. No, es violento porque es violento, la bebida alcohólica lo potencia. El consumo de alcohol potencia esa violencia. Exacto, la policía lo realiza la persecución a través de la descripción que da la empleada y de la cámara esta que se la entrega rápidamente. Y el tipo caminando lo más tranquilo, cuatro cuadras más adelante del bar, se iba como si nada, la policía agarró y dijo, señor, adentro, 35 años tiene el agresor. Pero pagó o no pagó, eso es lo importante. Se fue adentro, no, se fue, o sea, fue detenido sin pagar después, obviamente, como es una contravención y alguna causa penal también, porque hay una agresión, hay lesiones que sufrió la empleada, digo, es una contravención por haberse ido sin pagar y una causa penal por las lesiones, así que completita todo por no querer pagar un trago. Así que así le va a ir a este señor si quiere hacerlo de vuelta. Por ratón, terminó preso.